Ada, Autotejedora de Diseños Algorítmicos, es una obra robótica que vincula el tejido ancestral de Latinoamérica con los inicios de las ciencias de la computación. Es un homenaje a Ada Lovelace, que fue una inglesa de principios de 1800, poetisa y analista, que dejó escrito el primer algoritmo capaz de ser procesado por una precomputadora. Además es una obra que hace un recorrido a través del tejido de los pueblos originarios de América Latina, encontrando la chacana como un símbolo importante en su cultura y donde tratamos a través de los algoritmos generar nuevas representaciones de esa cruz chacana. Entre las notas que nos inspiraron para desarrollar la obra, hay una referente de Ada Lovelace que dice La máquina analítica teje patrones algebraicos, al igual que el telar de jacar teje flores y hojas.